Presa de Cierdas, como Diario 16 Plus, sentencia Sánchez en una demostración de que el sátrapa, el caudillo como lo llama Elisabeni, el sujeto temerario que está pisoteando la Constitución, está llegando a las peores cifras de respaldo en la historia del PSOE. En 2016 se quedó con 85 diputados, el 22,6% de los votos. Ahora, encuestas aparte, que ya le han empezado a dar un claro descenso por la corrupción que le rodea y sobre todo por el grupo catalán, que en la izquierda y en el propio PSOE están convencidos de que la deriva de Sánchez tendrá un alto precio electoral. Ante esta evidencia, Sánchez va a intentar atrasar el mayor trinco posible las elecciones, con permiso de un extraordinariamente cabreado Cález Cuidemón. Sin embargo, la prensa de izquierdas no da un euro por la posibilidad de que Sánchez pueda aguantar más allá de este año. Si el diario 16 Plus no da un euro por las posibilidades electorales de Sánchez, tampoco por las posibilidades electorales, en el confidencial se recoge este lunes como Sánchez que está encontrando cada vez más oposición dentro del propio PSOE. El rechazo es tan grande al compromiso unilateral caudillista asumido con Esquerra que ni siquiera está claro que pueda celebrarse el Congreso previsto para este otoño. Sobre la legislatura planea una permanente sensación de fragilidad motivada por la continua presión que ejerce Junts en todas las votaciones. La falta de unos nuevos presupuestos. En el diario 16 Plus destacan cómo Sánchez ha conseguido su objetivo de matar al PSOE y convertirlo en el partido sanchista una organización de sectarios y fanáticos que justifican lo que haya que justificar en aras de pontificada su vida en máximo. Todo ello a pesar de que sea un mitomano de manual. En ese medio ven la situación de Sánchez insostenible. Además no es nada descartable que antes de fin de año se convoquen elecciones generales por la imposibilidad del gobierno de aprobar los presupuestos generales del Estado. Pues bien, esta es la visión que desde medios y izquierdas tienen de un Sánchez al que ven también ese mayor recorrido más allá de este 2024. A ver si es cierto amigos y la pesadilla o para el final de esta pesadilla solo quedan meses. Una vez más, como siempre os animamos a que os suscribáis al canal todos aquellos que aún no lo estáis.